Bueno, inicialmente pues muerto de miedo por el compromiso económico que iba a adquirir y sin embargo pues desde el principio fui muy bien asesorado. Yo he estado en el proceso de búsqueda desde hace muchos años tratando pues de encontrar algo que me permitiera invertir y proyectarme pues al futuro. En esta época en donde uno ve tantas estafas, tanta gente que se aprovecha pues como de los sueños de las personas yo pienso que la constructora Camus ofrece mucha confianza. Uno sabe pues que puede confiar precisamente por la trayectoria, por su historia, por lo que uno conoce de sus proyectos, de sus acabados, etc. El apartamento está totalmente listo con sus servicios públicos, absolutamente todo. Únicamente es traer las pertenencias y a disfrutar. O algo que es un privilegio es estar rodeado de verde, ¿sí? Estar rodeado de verde dentro de la ciudad. Realmente contento con la inversión, con la compra.